Hola niños, soy la profesora Esmeralda y vengo con todo el placer de hablarles de un tema muy bonito. ¿Quién quiere oír hablar sobre un líquido muy básico y esencial para todos los seres humanos, para personas ancianas, para adultos, para jóvenes y especialmente para ustedes y para los niños? ¿Quieren conocer ese líquido especial que no podemos vivir sin él? Porque si se desaparece ese líquido, pues nos disecaremos y quedaremos como unos troncos secos sin vida. Así es que ese nombre de ese líquido, quiero que me lo mencionen, comienza con la A. Luego sigue una letra algo complicada para los niños que es una G. Luego una U y una A. ¿Adivinen quién es esa nuestra amiga? ¡Exacto! Nuestra amiga el agua. Nuestra amiga el agua, ¿sabían que la podemos encontrar en diversos lugares? La podemos encontrar en ríos, la podemos encontrar en los mares, la podemos encontrar en la lluvia. Y podemos sentir ese su aroma, ese su frescor, porque nosotros, quiero decirles que estamos conectados con ella. Porque no podemos dejar de verla, ni dejar de saborearla, ni dejar de sentirla en todas nuestras actividades diarias. Porque con el agua nosotros vivimos. Nuestras grandes ciudades están vivas y funcionando a través de esa gran amiga el agua. Y los seres vivos vivimos por ella, porque sin ella dejaríamos de existir. Pero quiero decirles algo, el agua es un elemento que la naturaleza nos lo da. Y la naturaleza es tan preciosa que no puede ella misma dejar de darnos los regalos que nos ofrece. Porque ella es nuestra madre, como una madre que le da su leche materna a sus hijos, también la naturaleza nos brinda el aire, también la naturaleza nos brinda la tierra. Y otra amiga tan cristalina y preciosa que es nuestra amiga el agua. Un líquido vital para llenar nuestros cuerpecitos y nuestra mente, para que se hidrate, para que sintamos que nos oxigenamos. Porque también hay otro elemento que la naturaleza nos da, que es el aire. Y esos elementos como son el agua, la tierra, el aire, son básicos para todos los seres vivos. Pero hoy nos vamos a enfocar en el agua, que es un líquido vital que no nos podemos despegar de él, porque es una gran amiga. Por eso, su profesora Esmeralda les recomienda tomar agua, mucha agua. Yo les recomiendo que tomen ocho vasos de agua diarias. ¿Sabían también que el lugar donde nosotros vivimos, el planeta Tierra, se alimenta de agua? El planeta Tierra también tiene agua y la mayor parte de su planeta es agua. Tiene un 71% de agua y lo demás, un 29% de masa continental. O sea, que nuestro planeta está en su mayor parte compuesto de ese líquido vital que llamamos el agua. Así es que niños, les invito a que apreciemos ese valioso líquido. Y ahora niños, vamos a recitar un lindo poema. ¿Les parece? ¡Vamos! Agua para vivir y que nuestro corazón no deje de latir. Agua, ocho vasos tomar. Agua, si nos cansamos a la hora de jugar. Agua, para las plantas crecer y en los ríos se oye su correr. Agua en montañas y en manantiales que hidrata a toda la humanidad. Agua, para la vida. Agua, para las flores. Y para todos ustedes, a su salud suscriptores. Agua, para las flores. Agua, para las flores. Agua, para las flores. Agua, para las flores. Gracias.